Música Somos Tuquilla Perú, en vivo y en directo Desde el distrito de Huelguas Música Hoy con la Sociedad de Amelinos Auxilios Brutuos Música 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 Somos Tuquilla, en la plaza del público La presencia de los presidentes de fiesta 2022 Y el futuro presidente 2023 de la SAM Y ahora sí está completo, la plana Los presidentes Cesantes y los nuevos presidentes Música Música Somos Tuquilla Perú, en vivo y en directo Llevándoles las imágenes de esta fiesta costumbrista Desde Huelguas Música Música El mío y en directo De este Huelguas Música 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 Guadalhuac, capital de la artesanía del centro del Perú. A ver, vamos a compartir las emociones. Estamos en vivo y en directo para el Perú y el mundo. ¡La vueltita! ¡Eh, no chile, bro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eso! La plana directiva de la SAU. El presidente, los presidentes de 2022 y los presidentes de 2023. ¡Eso! ¡Somos Turquía, Perú y en vivo! ¡En vivo! ¡Vamos, saluditos para los medios aquí! ¡Estamos en vivo! Buenas tardes Estamos en la fiesta patronal En honor al Padre San Roque En el distrito de Hualwas Todos queden bienvenidos Invitados para que Hoy día y mañana Estén en la hermosa fiesta de Hualwas Muy amable A bailar, a bailar Ramos Osto Muy bien, muy bien Ahí está con la linda gualuina bailando Esta tarde Espectacular Vamos a bailar Ese es el guapero Y el arquero Ahí está el arquero Buenas Saludos para la familia hermano Saludos para toda la familia Colonia acá en Hualwas Disfrutando toda la fiesta Hasta el 28 nos quedamos ¿Y cuándo se vuelve a Nueva Zelanda? Yo soy el arquero de Australia Tranquilo Tranquilo De la arquero de Australia Eso, qué bonito Ahí está, qué bonito Ahí está Muy bien, muy bien De esta manera Estamos viviendo La fiesta tradicional Aquí en Hualwas Aquí en Hualwas La fiesta tradicional Antes de ir haciendo a la iglesia ¡M millones de personas! ¡M españolas, ¿verdad? Ya está ! ¡M españolas, ¿verdad? La fiesta tradicional Y la fiesta tradicional ¡M española, ¿verdad? ¡Muy buenas tardes! 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 en la cual están nuestras esposas, hermanas, tiene que ser familiar directo, bien esposa, hermana o una mamá que siempre está, pues no se puede permitir a otras personas, en realidad ¿por qué? porque lo que queremos es que se divierta la familia, se divierta todo eso y entonces es una alegría de nosotros después de tres años volver a compartir eso, la alegría con nuestras parejas para que ellos también se puedan divertir, no solamente los varones sino también las damas estén en este momento participando en nuestras festividades Muy amable, ahí está Roosevelt Coronel, por aquí vamos a estar con los nuevos presidentes Bueno, buenas tardes, estamos en vivo y en directo primeramente, felicitaciones por cultivar lo nuestro y que esto siga adelante Sus palabras, señor presidente Muchas gracias, primero agradecer al divino por permitirnos un día más de vida y luego agradecer a nuestros familiares, amigos por su apoyo para poder pasar estas fiestas en celebridad Santo Patrón San Roque e invitarlos al próximo año del 22 al 28 de agosto acá en Hualguas para que puedan disfrutar de la bonita fiesta en honor a nuestro Patrón San Roque Muy amable, ahí está el señor presidente, aquí por otro lado, otro presidente Igualmente, felicitaciones por cultivar lo nuestro y esto sigue siendo adelante por nuestro Hualguas Bueno, acá nosotros recibiendo la fiesta muy emocionados con el corazón lleno de alegría Estamos acá ahorita asumiendo lo que es la fiesta y al año que viene, invitarles a todo el público a nivel nacional para que nos acompañen la emoción es bien grande el cariño también gracias a todo el pueblo que nos acompaña hoy día para el año que viene, invitarles a nuestro recibimiento Muy amables, siempre con la bendición de Padre San Roque Muy amables Esas han sido las palabras emotivas de los nuevos presidentes 2023 Somos, Tuquilla, Perú Volvemos en instantes de esta bonita costumbre ¡Suscríbete al canal!